Toda esta oscuridad, no me deja pensar Baby no queda na', de mi no queda na', recuerdos a borrar No se quieren quitar, baby no queda na', ya no somos na' Todavía no veo salir la luz del día Aún no encuentro las salidas ciegas sin tu vida Detente, es hiriente, lo que se siente es latente Si el daño es irreparable, tu amor es irreplazable Crees que es razonable, acusarme de culpable No ves lo que yo sufro, me mata, te lo juro Una clase de conjuro, silencio prematuro Yo nunca te quise oponente, prefiero saltar enfrente Aunque me trates prendente, recuerdos en mi mente Pero baby, ya no queda na', lo que temí Ya va pa' amar No puedo sacarte de mi pensamiento, baby A pesar de que hace tiempo que no estás aquí Me tienes hechizada y en mi mente atada Intento olvidarte, pero no sirve de nada Siempre vuelvo al mismo final del cuento de días Que duró una eternidad y no sirvo de nada Baby, fin y cabo, no sé qué nos cambia tanto Pasamos de querernos, ya no pude ni hablar, no Tuve esta oscuridad, no me deja pensar Baby, no queda na', de mí no queda na' Recuerdos a borrar, no se quieren quitar Baby, no queda na', ya no somos humanas Tuve esta oscuridad, no me deja pensar Baby, no queda na', de mí no queda na' Recuerdos a borrar, no se quieren quitar Baby, no queda na', ya no somos humanas Baby, no SaaS, no tylko no so Encontrage bal ہو, no se quieren quitar Como ya no se quieren quitar Tesoro su workers Hab explodes Unit Wow Die